El glacial, la fe de eje, siempre igual, aunque el estudio Joder, me siento solo, puedo ser más claro Ni esas putas ni esas drogas pueden arreglarlo No seguiré firme con las piedras que yo cargo Suelo contradecirme, pero está justificado De algo servirá lo de estar diagnosticado De algo me valdrá lo nuevo que me han recetado Igual por fin me muero, me evaporo y me hago un lado Joder, me siento solo, pero puedo ser más claro Depresivo armónico, lo nuestro algo simbólico La soga atada al techo siempre fue mi amor platónico La dejo embelesada, pero sabe que esto es crónico Atracón de ser traslina, lo veo todo cómico Sonrío y paso al llanto, las cuatro Cielo, añil, grisáceo, mezclando ron y obiáceo Gano y pierdo peso al ritmo que levanto y caigo Cuerpo levitando inerte, gravitando en el espacio Visión de tromboltaico, papiro visto arcaico Hasta alto lo que atraigo, faraónico del Cairo Podría la raíz de la fe a la que me arraigo Queme el globo terráqueo, Madrid, fuegos fatos Joder, me siento solo, puedo ser más claro Ni esas putas ni esas drogas pueden arreglarlo No seguiría firme con las piedras que yo cargo Suena contradecirme, pero está justificado De algo servirá, lo de estar diagnosticado De algo me valdrá lo nuevo que me han recetado Igual por fin me muero, me evaporo, me hago a un lado Joder, me siento solo, pero puedo ser más claro Joder, me enamor, pero está un poco ¡Gracias!